Sí, así es. Estamos celebrando el Día de los Derechos del Consumidor. Como ayer les comentaba, es un día que está instituido por la Organización de las Naciones Unidas y la actividad de hoy a la mañana es la entrega de folletos, donde detallamos cuáles son los derechos del consumidor. Más abajo dejamos los datos de la oficina, por si se quieren acercar. Ya de hecho, acá entregando folletos hemos tenido algunas consultas por temas puntuales así que bueno, los invitamos a todos a acercarse para la entrega y a acercarse a la oficina si es que tienen algún inconveniente. ¿Hay mucha demanda en la oficina? Hay mucha demanda. La verdad que hemos tenido, estamos registrando, haciendo una especie de estadística y diariamente recibimos bastantes consultas. En el mes de enero tuvimos cerca de 200 y en febrero superamos el número. Seguramente con el problema de telefonía. Telefonía móvil, telefonía fija, concesionarias, tenemos problemas también relacionados con prepagas, también consultas específicamente por la compra de productos. Siempre que hay algún producto acá, digamos, que ha sido vendido por algún comerciante local, por lo general llegamos a una buena resolución. Con algunos nos cuesta un poquito más, servicios públicos, pero en general tratamos de llegar a un buen término. Hay una queja generalizada de los vecinos que no sé si realmente la plantean en la oficina, pero es que van a distintos comercios, me ha pasado personalmente, productos que dicen estar a un precio cuando van por caja, el precio es diferente. ¿Hay quejas respecto a eso y qué se puede hacer? En realidad no tenemos quejas de eso puntual porque lo que llega a la oficina es cuando el problema ya está instaurado, cuando hay un artefacto que no funciona, cuando se requiere un cambio, no específicamente en esto. En esto lo que estamos haciendo es justamente, bueno, que nos consulten, que nos hagan llegar los datos del comercio para tener un acercamiento, una charla con el comercio en particular y para más adelante nuestra propuesta, nuestra idea es ver la posibilidad de que existan inspecciones también en relación a la ley de lealtad comercial para ver si esto que vos me comentás de los precios es así, si realmente están exhibidos y cómo podemos regular un poco más el tema en particular. Hoy en el Complejo Cultural Florencio Constantino habrá una charla para los comerciantes que también son consumidores, ¿no? Sí, sí, tal cual, como vos lo decís, para comerciantes, porque bueno, también son consumidores y por otro lado para ponerlos un poco al tanto de qué es lo que se hace en la oficina, qué documentación tienen que presentar al momento de ser llamados a una audiencia, cómo dar una respuesta, bueno, alertarlos y ponerlos en información sobre cómo nos manejamos básicamente y cuáles son las propuestas a futuro. Eso es hoy a partir de las... 20.30 en la sala de microcine. Agradecido, Victoria. Gracias a vos.